De esa vía, localidad, San Juan de Puebla, esto dice así Óigame, de los clásicos, de la punta, vamos a bailar, vamos a gozar, en homenaje ¿Y qué dices que tú bailas junta? Nena, ven cuando tú quieras, yo te estaré esperando Bailemos mi punta caliente, yo te enseñaré a mover la cintura Pa' que bailes junta, sentirás, te va a gustar, ven a mí, bailemos mi punta Y es el yukumbo ¿Y qué dices que tú bailas junta? Nena, ven cuando tú quieras, yo te estaré esperando Bailemos mi punta caliente, yo te enseñaré a mover la cintura Pa' que bailes junta, sentirás, te va a gustar, ven a mí, bailemos mi punta Yo te enseñaré a mover la cintura Pa' que bailes junta, sentirás, te va a gustar, ven a mí, bailemos mi punta Ok, acá puh, con son Corina, cuñé, New Combo J35, pa' gozar y disfrutar Ritmo punta, caliente así Mamá, tú por ahí no, por lo ya, mamá, tú no, por lo ya Mamá, tú por ahí no, por lo ya, mamá, tú no, por lo ya Sarapá, eh, sarapá, eh, sarapá, eh Sara, pie, sarapá, eh, sarapá, eh Sarapá, eh, sarapá, eh Sarapá, eh, sarapá, eh Sarapá, eh, Sarapá, eh, sarapá, eh en vivo. Díselo así. Mamá no pórenno pólo ya, mamá no pólo ya. Mamá no pórenno pólo ya, mamá no pólo ya. Narapá ee, sarapá ee, sarapá ee. No le pórenno pólo ya. Sarapá ee, sarapá ee. Sarapá ee. No le pórenno pólo ya. Arru chuchón. Acha. Arujaro. Pómpa. Mamá no pórenno, mamá no pórenno. Wé que bá, sígui bay, way que bá, sígui bay. Qué bá, sígui bay, qué bá, sígui bay, qué bá, sígui bay, qué bá, sígui bay. Tengo ton bóen, tem tengo ton bóen, tem tengo ton bóen, uepá! Achále. Ese lo. Así. Y los temas clásicos de la Junta Mi gente de San Juan de Opoa Que se vengan los aplausos Gente fenomenal tarde